Y muy buenas chicas y chicos como están y sean bienvenidos al canal de Victron tu canal de Transformers, Chaos y Booklets de Argentina para todo el mundo y llegamos al unboxing número 5, el último unboxing del Mega Combiner de Detoys Convertibles la figura 05, modelo 05, el Brachiosaurio, nos faltaba este dinosaurio, la última pata, la segunda pata para armar el Mega Combiner, el Mega Dissoldier de la marca Detoys tenemos su accesorio que no es la pata, la pata nos vino en el 02 que es el Triceratops nos vino con una segunda espada para el Mega Combiner, miren lo que es el Brachiosaurio está realmente muy bueno, acá tenemos una imagen de cómo es en modo robot Detoys Convertibles, Dissoldier, tenemos al costado la imagen del Combiner marca Meditois Convertibles, acá al costado los 5 modelos ya decimos unboxing del Tiranosaurio, Triceratops, Pterodáctilo, Stegosaurio y ahora el modelo número 5, el Brachiosaurio acá tenemos una imagen de cómo se ve en modo robot y en modo Brachiosaurio transformalo, combinando los 5 Dissoldier se forma el Mega Dissoldier hoy tenemos segunda pata, así que basta de chácharas y vamos a hacer el unboxing vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, lo sacamos de su caja suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos un nuevo video suscríbete a Victron para poder llegar a las 400.000 visitas bien, vamos a ver, a ver, a ver, vamos a... ¡Ay! ¡Po! ¡Se nos cayó el Brachiosaurio! vamos a ponerlo de vuelta en su blister, ahí estamos miren qué bonito, me encanta es el último que falta para armar el Mega Combiner quédate hasta el final del video porque hoy lo vamos a armar ponemos acá en el blister, ponemos acá a la cajita que siempre viene con este hermoso que está realmente muy bueno repito, aprovechen que es una colección linda, súper económica se consigue fácil en las jugueterías argentinas de D-Toys así que vamos a hacer el unboxing chon, 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 acá está en blister el Brachiosaurio que vino con su simple accesorio, pero muy necesario una hermosa segunda espada esta es una réplica de la espada original de Deformation Robot de Gin Jam, que se puede conseguir es una espada mucho más grande que se arma con varios accesorios de los Dinobots de Gin Jam esta es una versión más simplificada, está buena, está bonita, está bonita así que agradezco que trajera una segunda espada para el Mega Combiner vamos a sacar al Brachiosaurio, ponemos el blister en un costadito y miren lo que es, oh, qué bonito Brachiosaurio me encantan los colores, estos colores inspirados en Age of Extinction en la era de la extinción, la cuarta película de Transformers está muy bueno y vamos a ver si mi cabeza, mi mente retorcida recuerda la transformación de este Dinobot miren lo que es, muy bonito los colores que utilizaron los detalles en dorado para el Dinobot está muy bonito la verdad que es un Dinobot muy lindo un Brachiosaurio muy bonito, muy simpático, muy tierno son muy tiernos estos Combiners están buenos para un niño está espectacular y para un coleccionista también, por supuesto todos podemos coleccionar lo que podemos así que vamos a empezar la transformación del Brachiosaurio en modo robot bien, si mal no recuerdo, primero sacamos la cola como siempre, agarramos la cola la abrimos y la vamos a transformar en un escudo agarramos al Brachiosaurio hay que se enfoque bien vamos a ver si me acuerdo estiramos esto para acá abajo esto para acá, esto para acá creo que algo me estoy acordando creo, creo, creo levantamos la cabecita para atrás vamos a ver cómo me sale puede salirme bien, puede salir mal acá tenemos un conector vamos a conectar esta parte vamos a conectarlo ahí estamos abrimos las piernas ok la cintura creo que está bien bajamos esto si mal no recuerdo tenemos que quitar esta pieza esta pieza la retiramos ok ya va apareciendo el Dinobot levantamos la cabecita extendemos los brazos las patitas las ponemos las podemos levantar así no recuerdo, voy a revisar bien la caja si las patitas iban así de paradas tengo esa duda si me fijé y las patitas van levantadas levantamos la patita ahí tendríamos básicamente lo que es el Dinobot ahora lo que yo he visto es que esta pieza que sacamos de acá la tenemos que colocar en la parte trasera tenemos acá unos conectores y acá tenemos también conector conector vamos a conectarlo no es tan difícil pero al principio saben que a mí me costó muchísimo es como que no lograba conectarlo correctamente ahí estamos bien quedó bien conectado quedó más o menos conectado da un poco de conflictos ahí está ahí quedó bien conectado bien así tiene un poco más de cuerpo de Dinobot y en la manito le vamos a colocar de este lado si quieren pueden colocárselo del otro lado para que parezca más interesante así por ejemplo o si quieren pueden colocárselo vamos a ponerlo como se muestra en la caja vamos a sacarlo y lo colocamos así como se ve en la caja tengo una duda respecto de las piernas si están así bien o no voy a también sacarme la duda bueno 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 saben que hay algo que me llamó la atención y que descubrí que en la cajita se muestra que tenemos las piernas la parte de adelante digamos de de esto para adelante pero la cintura la tuvimos que girar y se ve con el agujero del tornillo o sea me llama la atención porque la cintura correcta sería esta esta es la cintura correcta del modo robot pero las piernas no están en el modo correcto están así huecas así que para que quede correctamente hay que girarlas y nos queda con esto bueno no sé no sé si lo habré armado mal no lo creo pero es un detalle mínimo y estético que en la caja si se puede ver que queda correctamente bien armado con las piernas para adelante si se entiende y la cintura así que no lo sé en fin es un detalle que me llama la atención y lo dejamos ahí bueno tenemos listo nuestro modo robot está muy bonito muy bonito ahí lo dejamos y le podemos agregar ya que tiene su accesorio que no es solamente para el combiner sino también para el combiner perdón sino que también la espada le sirve obviamente al modo robot vamos a colocársela se la podemos colocar y así le da un poco más de sustento a este modo robot que yo creo que le voy a sacar una buena foto después ¡epa! la espada queda girando el agujerito no engancha bien para ahí si ejercemos un poquito de presión ahí queda un poco mejor ahí está este es el modo robot me gusta como siempre digo en esta colección de 5 Dinobots Combiners de D-Toys la colección original esta versión simplificada de Jin-Jam se llama X-Warrior Rage X-Warrior Combiner así que está muy bueno vamos a hacerle un zoom de 2.0 para ver muy bien en detalle la cabecita que también está pintada con detalles en dorado los ojos me gustan mucho no tenemos articulación en la cabeza tenemos articulaciones simples articulación tenemos en las manos podemos girar articulación tipo pivote que está buena tenemos el escudito que le queda genial lo pueden poner de esta forma cualquiera de las dos formas le queda genial tenemos acá su pecho que está bueno articulación la otro el otro brazo con la espada que le queda genial también y tenemos articulación de las piernas yo nunca les comenté pero estas figuras pueden doblar las rodillas aunque usted no lo crea pueden doblar las rodillas así que algo de articulación buena tienen tienen articulación de 90 grados apertura de piernas eso está bueno y también puede girar la cintura unos 360 grados completo podemos armar algunas poses dinámicas algunas poses espectaculares pero claro que sí para estos transformers estilos G1 que están la verdad muy simpáticos los Dinobots son muy tiernos y además siento que los colores que eligieron para esta edición del Combiner que están inspirados en la era de la extinción están muy buenos así que ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a armarlo en su modo Combiner la segunda pata de la colección vamos vamos sacamos la espada sacamos el escudito muy bien levantamos ocultamos la cabeza quitamos esta pieza se la colocamos nuevamente por acá esta pieza iba por acá sin mal no recuerdo vamos a bajar las patas vamos a bajar las patas así o así creo que así creo que así iba así iba así sí 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 pero sin mal no recuerdo yo creo que estaban puestas así perfecto bien vamos a unir las patas ambas patitas las unimos ahí bajamos las patas giramos la cintura sacamos el conector la parte del conector ¿cómo era la parte del conector? para acá atrás la parte del conector para acá arriba acá arriba ahí estamos ahora sí entonces tenemos esto no esto estaba girando así esto estaba para adelante así ahí está las patitas para adelante el cuerpito para acá muy bien la verdad que me acordé bastante bien armamos la cola nuevamente la unimos se la conectamos y volvemos a tener el modo Dinobot Brachiosaurio ahora vamos a convertirlo hoy la verdad que no les mostré el manual de instrucciones que trae la caja se los muestro si lo quieren ver se los muestro cada figura cada figura D-Toys convertibles viene con su respectivo manual de instrucciones para armar el modo combiner vamos a repasar acá están cómo armar cada uno de los Dinobots en el modo combiner vamos a repasar muy brevemente cómo era el combiner de el Brachiosaurio cabecita para arriba patitas para los costados y patita bien fácil fácil bien cómo armamos el modo combiner muy fácil muy sencillo cabecita para atrás patita para arriba epa patita para arriba patita para abajo que queden así patita para arriba patita para abajo sacamos la cola uy acá me olvidé ah no 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 está bien pensé que tenía que conectarlo casi me confundí está bien está bien está bien tenemos acá arriba el conector para la pierna y tenemos acá los dos conectores para la pata vamos a traer la patita para armar la pierna tenemos la patita le patita le patet que vino en el modelo 0.2 el Triceratops así que vamos a colocársela para eso abrimos un poquito acá un poquito un poquito un poquito y acá tenemos dos conectores uno dos y acá tenemos también conector acá tipo tornillo tipo tuerca bueno metemos en uno conectamos uno conectamos el otro que encastre bien traten de que encastre bien tiene articulación pueden fíjense que pueden hacerlo así tienen que quedar correctamente así bien armado y chan 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 segunda pierna segunda pata la verdad que no se lo esperaba ¿no? muy bueno estamos listos estamos listos es el momento para armar el combiner completo tenemos la pata tenemos la segunda espada vamos a traer al combiner y vamos a armarlo por completo se me traba la lengua vamos a traerlo y vamos a armarlo ahora mismo vamos miren por el amor santo de jesucristo a quien tengo acá dorime y de tiro a la pared dorime ameno ameno la tirue la tirue mo dorime el combiner y de tiro a la pared dorime ameno dore ameno dorime vamos a colocarle por favor la pata tenemos acá el conector acá que se enfoque bien tenemos el conector y tenemos acá el pivotito vamos a armar el combiner vamos a completarlo nunca pensé que llegaría este momento chicos en el canal en el video ameno dorime ameno dorime y hay que agregarle hay que agregarle esperen vamos a encima hay que agarrarlo yo lo agarrar del aire después lo voy a posar ahora lo voy a posar en la mesa correctamente vamos a agregarle la segunda espadita acá tenemos la mano tenemos acá un conector vamos a agregarle la manito en el conector ahí lo apretamos ejercemos un poquito de press sound y lo giramos y ahí ameno dorime miren lo que es esto por fin tenemos el combiner armado chicas y chicos creo que voy a cambiar de ángulo de visión ya mismo para que lo puedan ver bien paradito miren lo que es no me entra en el plano es gigantesco el mega combiner de this soldier por fin lo terminamos por fin gracias a dios oh my god jesus christ miren lo que es espectacular vamos a cambiar de plano vamos miren a su hermosa creación poderosa no puedo creerlo por fin tenemos el mega this soldier armado y terminado el mega combiner por el amor santo de jesus christ y dios es hermoso wow miren lo que es el mega combiner de this soldier espectacular wow tenemos tiranosaurio retz triceratops pterodáctilo estegosaurio y brachiosaurio patitas espadas todo y la cabeza la cabeza muchos me comentaron que es la cabeza de bruticus así es es la cabeza de bruticus vamos a ponerlo más derechito un poquito más derechito ahí para que no se nos haga tan para adelante fíjense como es lo estoy girando en 360 grados para que lo puedan ver completo estoy muy contento muy orgulloso yo sabía que esta colección valía la pena cuando vi digamos busqué investigué vi algunas imágenes en google en youtube en algunos usuarios busqué la marca original del combiner que es rage warrior vi que era una versión simplificada de la versión de gene jam y me gustó me gustó me gustó dije quiero tenerlo como mi primer combiner y vi la posibilidad encontré oro en los juguetes de detoys que resultaron ser una opción súper económica en argentina para tener ahí vamos a acomodar bien la cinturita para tener tu primer combiner el primer combiner del canal les cuento les adelanto que ya pronto va a llegar un segundo combiner en el canal levantamos la cabecita ahí bien paradita la cabecita va a llegar un segundo combiner muy pronto así que bueno se ve que este año será el año de los combiners no lo sé pero me pone muy contento que empiece a pasar esto en el canal está hermoso es súper genial wow es sencillamente fabuloso el combiner de detoys miren lo que es amenodorime amenodore miren lo que es es hermoso es precioso les puedo hacer un zoom les puedo hacer un zoom de 2.0 les puedo hacer un zoom de 2.0 yo creo que creo que sí y obviamente que se viene un video especial se viene un video especial en donde voy a armar este combiner de cero con los 6 Dinobots en un solo video seguramente voy a utilizar este plano así que yo estoy arrodillado agachado en este momento voy a tener que utilizar todo mi ingenio para poder armar y va a ser un video en donde voy a transpirar mucho pero voy a ponerle música de fondo para que quede genial va a ser un video muy cool bien iluminado así que disfrútenlo le hacemos un zoom de 2.0 levantamos un poquito la cámara miren lo que es el mega combiner espectacular todo se ve precioso y único increíble vamos a verlo en la parte de abajo en la parte de abajo también se ve pero genial 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 el mega combiner 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 el mega combiner de de toys wow madre mía se ve espectacular bueno chicas y chicos creo que hemos llegado al final de este video si yo dije que prometí que iba a mostrar como quedaba el combiner así que este es un video muy especial se va a titular terminamos el combiner paso 5 disfrútenlo porque se viene el video especial donde lo vamos a armar completo de cero y va a ser seguramente la última vez que lo transforme y lo voy a guardar le conseguí su propia caja su propia cunita para guardar este combiner me las ingenie ya les voy a mostrar como guardar tus combiners en una caja si quieres tenerlos exhibidos soy Victron alias Victor Cajal pueden seguirme en mi instagram oficial que es arroba victorcajal tengo un canal de whatsapp oficial suscríbete unite para ver más fotos de todos los transformers que consigo y voy consiguiendo y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y de activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos un nuevo video soy Victron y nos vemos en el próximo video dorime